Resumen de noticias UNLAR Fue presentado Un Gol al Arco Iris. Se trata de una producción de UNLAR TV para la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Ves reflejado, ahí te das cuenta del trabajo que uno viene haciendo, ¿no? Los adultos mayores fueron agasajados en la UNLAR, organizada por la Coordinación de Adultos Mayores de la Secretaría de Extensión, en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez. Convocamos con el propósito de poder yeducir de alguna manera los factores de riesgo que hacen que esta problemática surja y que afecte tanto a nuestros adultos mayores. Se realizó charla sobre diversidad sexual, género y derechos humanos. Contó con la presencia de Diego Borisonic, Director General de Políticas Integrales de Diversidad Sexual de la Secretaría de Derechos Humanos, Pluralismo Cultural de la Nación. Este fue el resumen de Noticias UNLAR.